¿Hay un helicóptero de fondo? ¿Sí? Es como que el mod me está permitiendo disfrutar un poco de lo que tengo atrás, ¿no? No sé por qué está Henry con Girlfriend ahí mirando con cara de qué carajo está pasando. ¡Mierda! Ven, tiene que haber algún mod en donde Girlfriend, en vez de estar bailando arriba del parlante, esté Boyfriend. Y ella le esté descosiendo acá una batalla de rap. Es necesario. Se acaba de tener un pedo. ¡Gracias por ver el video! Ok, no lo esperaba, no lo esperaba La orden del sombrero Y el del sombrero de seguridad A mí me gusta Dragon, yo lo estoy pasando bien Más allá de ley, ya en lo que sea Estoy pasándola bien, no como Girlfriend que está atrás encerrada en un tren pasándola como el culo No sé si la vieron No está pasando bien Estoy disfrutando del fondo A mí me gustaron todos los mods, hoy todos Inclusive el que todavía no vieron, que voy a jugar después de este ¡Qué sorpresa! Porque es un mod que elegí yo A ver si se la vio, ¿no? No, creo que es un tren No sé qué es, es como una cámara extraña de alguna especie de transporte o una prisión futurística, no sé Está justo arriba del sombrero del que está en medio El rock no era pico O sea que es Rola que está ahí Y básicamente se puso y la está pasando como el culo porque quiere asegurarse que va a poder bajar cuando le toque su parada Pero sí, 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 sí Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¡Qué espacio! ¡I-ci, sí, sí! ¡Clar STOP! ¡ hambú, h-h-h-h-h! ¡H-H- fürall también! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h-h Omaha! ¡H-h-h-h cube-y... Es el mapa de Among Us ya que Henry Stickman es el mismo declarado, ¿en serio? Ah, es verdad Puede ser por los sombreros, ahora que lo pienso, ¿es verdad? Ahí tendría sentido porque hay tantos sombreros que son completamente diferentes Anteúltimo tema, igual los nombres ya me están empezando a no los entiendo ¿Cómo vas Leopoldo? ¿Cómo estás bien? ¿Qué me hace en Seiya? En efecto El que sabe, sabe Y el que no está ahora jugando FNF al frente de ustedes Haciendo lo que puede es un coro de la canción de Ron es como que había empezado otra canción desde atrás no es como que carajo pasó bueno ese fue si 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 jugamos nie y ahora Mr. Trist dice si si para 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 que tipo de estupefacientes consumió por qué la pared sonríe primero principal por qué la pared sonríe y por qué Henry Stickman no sé vamos a recetear la canción 3, 2, 1 perdón careframe está fabulosa miren el pelo como se agita en el viento vamos me sonríe la pared no entiendo pero no importa qué la pared sonríe la pared sonríe la pared sonríe la pared sonríe híbe yo les voy a hacer 100% honesto, el 80% de mi atención está en la pared que está atrás mío sonriéndome yo sé que se va a acercar, me va a comer no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas ¿soy yo o a mi querido oponente completamente desfigurado se le convierten los ojos en bocas? no es una pared que me sonríe, son varias, me quedo tranquilo, tiene compañeros ok, esto está complicando wow no es una voz más oh 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 ah ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estoy ciego! ¡Caco! Decime que me revela el misterio de la pared No me lo reveló, mierda Ok Voy a terminar el mod no sabiendo qué carajo le pasaba a esa pared No me lo reveló No me lo reveló